¿Por qué me amarga la vida, corazón, y la vez? ¿Qué dicen ellos? ¡Gracias! 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 Que me amarga en la vida, si yo me muero por verte, si yo te juro al quererte, por todas las fuerzas de mi corazón. Sin mi querer nunca olvido, que tú eres mi consentido, que yo seré siempre, siempre tuyo hasta la muerte del recompañido. Si estoy dormido, te sueño, si estoy despierto y te miro, si a cada instante es un frío, es que ya no puedo sin tu amor. Por ti, te quiero tanto y te quiero, y pensar en ti es mi consuelo, y por tu amor yo me muero, ay, que me importa el morir. ¡Gracias! ¡Y hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!